TERROR EN LA OSCURIDAD EL PUENTE DEL HOMBRE CONEJO Oye, ¿nunca has oído hablar del Puente del Hombre Conejo? Llevaba menos de 6 meses viviendo en Virginia, cuando mi amigo Scott me hizo esta pregunta. Yo había venido recientemente desde Nueva Jersey y no tenía idea de lo que estaba hablando. Estábamos sentados en el césped fuera de la casa que rentamos juntos, lanzando cervezas al aire fresco de la noche. No, dije. ¿Qué es eso? Bueno, en los 70s unos jóvenes vinieron a este puente en Clifton y se estacionaron cerca de este. Querían una noche a solas, supongo. Un chico y una chica. Se estacionaron y antes de que pudieran siquiera apagar el coche, El puño izquierdo de Scott se estrelló contra su palma derecha. ¡Bam! La ventana se hace añicos. Un tipo loco vestido como un conejito, ya sabes, traje de conejito completo, orejas y todo, parado allí con un hacha en una mano. Había roto su ventana. Les advierte que se vayan y nunca vuelvan. Obviamente se largan de ahí, ¿no? Y llaman a la policía. El psicópata les lanzó el hacha porque la tenían clavada en el auto. La policía nunca encontró nada. Pero sí que encontraron cadáveres por ahí, como todos los años desde ese incidente. Ay, qué tontería. Dije. Sonaba tranquilo en comparación con las historias que nos inventábamos y nos contamos una y otra vez mientras crecíamos. Nueva Jersey es un lugar caótico. Ocurrió en la noche de Halloween. Se dice que si sales en Halloween, el hombre conejo viene y trata de cortarte en pedazos. Oh, no, Scott. Terminé mi cerveza y dejé la lata vacía sobre la hierba húmeda. Ya sabía a qué trataba de llegar. No vamos a ir. ¡Ahí vamos! Dijo, ignorándome por completo. ¡Tenemos que hacerlo! ¡Va a ser increíble! Suspiré. No puedes disuadir a Scott de que haga cosas estúpidas. Pregúntale a cualquiera de los médicos de la sala de emergencias que le habían cosido tantas partes del cuerpo a lo largo de los años. Ay, vale. Vamos a ir. Scott estaba como un niño en Navidad. Faltaban dos semanas para Halloween y pensé que se emborracharía y se le olvidaría por completo. Pero estaba equivocado. Halloween se acercó sigilosamente y todo ese día Scott no paraba de hablar sobre nuestro viaje al puente del hombre conejo. Llenó el tanque de gasolina de su jeep, compró bocadillos, incluso pagó un poco de hierba decente para fumar en el camino. En este punto sería un idiota con él si le dijera que siempre no, así que nos fuimos. El viaje de Norfolk a Clifton tomó poco más de tres horas y media. Íbamos muy lejos. Es un lugar diminuto, de mucha importancia histórica. Ni siquiera 300 personas viven allí. El puente estaba fuera de la ciudad, en una calle cerca de algunas casas antiguas. No creí ni por un minuto que un asesino loco disfrazado de conejito estaría deambulando a medianoche. Habían pasado casi 45 años desde que apareció la historia por primera vez. Pero creo estar preparado. Tenía la costumbre de llevar una pistola pequeña conmigo a todos lados desde que me mudé al estado. No era tan estúpido como para dejarla en casa. No estábamos invadiendo propiedad privada, así que no tenía miedo de meterme en problemas. Pero mejor prevenir que lamentar, ¿no? Viajamos por el viejo pueblo antes de la medianoche y nos dirigimos a las afueras. Durante el día, estoy seguro de que sería un hermoso lugar para visitar. Antiguas iglesias, una locomotora de vapor estacionada en las vías, en fin, un verdadero retroceso a la idílica América de hace 60 años. Por la noche, los altos picos de los edificios proyectan extrañas sombras angulares contra el suelo, alargadas por la luz de la luna llena. No había farolas ni ningún tipo de luz eléctrica. La mayoría de los edificios que pasamos estaban a oscuras. Una vez que atravesamos la ciudad y tomamos la carretera secundaria, fue aún peor. Las densas copas de los árboles se inclinaban sobre la carretera, bloqueando la luna durante la mayor parte del trayecto. Los faros lucharon por atravesar la espesa niebla que cubría la calzada. Scott no podría haber elegido una mejor noche para venir aquí. No soy fácil de asustar, pero mis palmas estaban comenzando a sudar un poco. El vello de mis antebrazos estaba erizado, enviando pequeños pinchazos de electricidad por mi columna cada vez que rozaban el interior del auto. A pesar del clima templado, sentí un escalofrío recorrer mi piel. Viajamos en silencio durante la mayor parte del tiempo, antes de que Scott se detuviera y se estacionara. Se giró hacia mí, me miró a los ojos y sonrió. Pues ya llegamos. Sin romper el contacto visual, apagó los faros y apagó el motor. El mundo se hundió en la oscuridad, una nada negra como la tinta que nos tragó. Sin el zumbido del motor del viejo Jeep, todo estaba tan silencioso como una tumba. El repentino silencio me dejó zumbando los oídos. Entonces manejamos todo el camino hasta aquí, ¿y ahora qué? Miré por la ventana, entrecerrando los ojos, tratando de ver. La escasa luz de la luna que atravesaba el techo de hojas no iluminaba mucho. Ahora caminamos hasta el puente. Scott no esperó a que yo respondiera. Salió del auto y cerró la puerta. Comenzó a caminar por la carretera sin mirar atrás. No estaba dispuesto a dejarlo vagar sin mí. Scott es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y no tenía ganas de volver a pasar la noche con él en la sala de emergencias. Salté del Jeep y lo seguí. El camino serpenteaba a través de los frondosos árboles durante unos cientos de metros antes de llegar a una curva cerrada. Caminamos a través de la noche tranquila, uno al lado del otro. Al doblar la curva del camino, llegamos a un área donde la cubierta de árboles era más delgada y la luz de la luna se filtraba. El camino se estrechó hasta llegar a un enorme tubo de hormigón que atravesaba una pequeña montaña de tierra. Estaba demasiado oscuro como para ver la parte superior de este puente. A la luz de la luna menguante, el túnel era poco más que una enorme abertura negra, flanqueada por cemento gris. El puente del hombre conejo. Dijo Scott con una sensación de triunfo en su voz. Sacó su teléfono y se giró hacia mí. Dejé que este idiota se tomara una selfie en un momento como este. Hizo una mueca estúpida, movió el teléfono para alinear la foto y presionó la pantalla. Mientras lo hacía, noté movimientos cerca del túnel. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero luego las volví a ver. De los arbustos del costado de la estructura, emergió una figura alta y blanca. Scott vio la expresión de mi rostro y se dio la vuelta, aún con teléfono en mano. La linterna de su iPhone se encendió e iluminó el camino de tierra. De pie allí, frente a las abiertas fauces negras del paso subterráneo, había un hombre con un traje de conejito. Más de un metro ochenta de alto, en una posición amenazadora. Era puro músculo. Había un hacha amarilla y roja agarrada en sus manos. Las orejas largas y delgadas del traje de conejito se balanceaban detrás de él, mientras se abría paso lentamente hacia nosotros. Manchas oscuras ensuciaban la parte delantera de su traje. No necesité escudriñar mucho en mi imaginación para descubrir que era sangre. Scott tartamudió y retrocedió hacia mí. Sin pensarlo, extendí la mano hacia atrás y saqué mi pistola de su funda. Apunté con el arma a la forma que se acercaba. ¡Idiota, detente! Traté de sonar autoritario, pero incluso yo podía oír el flojeo en mi voz. ¡Te voy a disparar, lo juro por Dios! ¡Largo! Dijo. El hombre conejo no se detuvo. Continuó avanzando hacia nosotros, cerrando la distancia. El hacha se balanceaba adelante y atrás frente a él, y cuando se acercó pude ver que había sangre en la hoja. Me dije a mí mismo que debía ser racional. Obviamente este era un tipo que hacía una de esas tontas bromas en Halloween. Estaba tratando de asustar a algunos idiotas que vinieran a ver el puente. Pero la mayoría de la gente paraba con su estupidez de inmediato cuando les apuntaban con un arma cargada. En cambio, él siguió caminando. El movimiento fue lento, pero siguió paso a paso hacia nosotros. No podía ver su rostro en las sombras tan espesas, pero yo lo sabía. Podía jurar que me estaba mirando a los ojos. Giró y corrió a toda velocidad hacia Scott. No lo dudé. Exhalé, relajé los brazos y apreté el gatillo suavemente. El retroceso sacudió mis músculos ya tensos. El hombre conejo se tambaleó, redujo la velocidad y cayó de rodillas en la tierra. Solo se había movido unos cuantos metros desde la boca del túnel hasta donde ahora estaba de rodillas. El olor a pólvora se impregnaba en el aire fresco de la noche. El rojo carmesí brotaba de la parte delantera de su traje y se unió a la otra mancha marrón más oscura que ya estaba allí. El hacha se le cayó de las manos haciendo un ruido sordo en el asfalto. Scott tartamudeó, moviendo la boca como un pez moribundo. Se dio la vuelta y corrió hacia el jeep. Mantuve el arma apuntando al hombre y me acerqué con precaución. La bala le había dado en el pecho, pero no en el corazón. Aún así, estaba seguro de que no iba a durar mucho. Me moví hacia un lado, pateando el hacha lejos de él. —¡Scott, llama a la policía! —grité. Él no respondió. Solté el arma con mi mano izquierda y alcancé mi teléfono. Mi mano derecha, todavía sosteniendo mi pistola, sucumbió ante mis nervios. Temblaba. El hombre tosió y farfulló. La sangre le salpicaba los labios. —¡Por favor! Se atragantó. Alcanzó su abdomen con su mano. Supuse que iba a presionar la herida, pero su mano desapareció en una bolsa cosida en la parte delantera del traje de conejito. No lo había notado debido al enorme mancha oscura en el frente. Su mano salió sosteniendo un objeto negro peludo. Era un conejo con el cuello roto y la cabeza colgando flácida hacia un lado. Extendió su brazo lo más adelante que pudo, señalando la abertura del túnel y arrojó a un metro de distancia al animalito que cayó en el suelo con un ruido sordo. Me miró a los ojos. Por primera vez realmente me fijé en sus rasgos. Era joven, de mi edad. Creo que incluso más joven. Tenía rasgos de lo más comunes. No sé lo que esperaba. Ojos de loco, tal vez. Nariz manchada con polvo blanco por lo que inhaló. No estoy seguro, pero no era nada de eso. Por favor. Tosió de nuevo, señalando al conejo. Abrió la boca para hablar, pero todo lo que salió fue un grito de dolor, seguido de un gorgoteo y un resuello. Le había perforado el pulmón. Miré al conejo, tratando de entender la situación. Estaba en shock, mirando hacia atrás. Nunca sabes cómo vas a reaccionar ante las situaciones jodidas que la vida te presenta hasta que estás allí. Esa fue la primera vez que realmente presté atención a lo que me rodeaba. La luna se había movido y ahora podía ver la abertura del túnel. Y los dedos grandes y negros que emergían de él. El túnel tenía al menos cuatro metros de ancho, y de alguna manera estas manos lograban agarrar ambos extremos a la vez. Dos diminutos orbes rojos bailaban en la oscuridad. La luz se refractaba y les daba un extraño brillo pálido. Fue entonces cuando escuché por primera vez el rascuño, lento, como el laborioso arrastre de muebles pesados por un antiguo suelo de madera. El hombre conejo también lo escuchó. Sus ojos se agrandaron, su boca temblaba. Trató de hablar de nuevo, pero todo lo que salió fue esa tos húmeda y ruidosa. Se cayó al suelo tratando de alcanzar al cuerpo del conejito. No estoy seguro de por qué no corrí por el jeep. Sinceramente desearía haberlo hecho. Olvidé el teléfono y la pistola. Agarré el cadáver del conejo. Todavía estaba caliente. Lo lancé con todas las fuerzas que me quedaban en la oscura abertura del túnel. El silencio se hizo palpable y los dedos huesudos se retiraron al interior del túnel. Escuché un crujido repugnante. Los rasguños comenzaron de nuevo, retirándose a las profundidades de la oscuridad. Miré al hombre conejo, tirado en el suelo, esforzándose por respirar. Su rostro se relajó y sonrió. Sus ojos desenfocados se clavaron en los míos y pareció aliviado. No, es ahora tu problema, dijo. La risa se convirtió en un gorgoteo ahogado y luego se quedó quieto. Caminé hasta la camioneta de Scott y lo encontré acurrucado en el suelo en el asiento trasero, llorando. Recuperé mis sentidos lo suficiente como para llamar a la policía en ese momento. Vinieron, tomaron nuestras declaraciones y mi pistola. Nos retuvieron por un tiempo. El hombre conejo resultó ser un estudiante que había estado viviendo en la zona. No averiguamos mucho más. Encontraron dos conejitos muertos más en el bolsillo de su atuendo. Determinaron que yo había disparado en defensa propia y no me acusaron de ningún delito. Scott nunca volvió a pedir ir al puente del hombre conejo. Se mudó unos meses después y no he hablado con él desde entonces. El tiempo pasó. Mi terapeuta me dijo que me imaginé aquella cosa en el túnel. Que era mi forma de afrontar el asesinato de un hombre que tenía la intención de hacernos daño a mí y a mi amigo. Y empecé a creerlo. Volvió octubre y Halloween pasó sin incidentes. Sin embargo, tenía curiosidad por saber por qué nunca escuché a nadie hablar sobre el verdadero hombre conejo. Después de lo que sucedió, uno pensaría que la historia que vivimos Scott y yo se sumaría a las leyendas. Pero nunca vi que se mencionara en ningún lugar en línea o en las noticias. Estaba leyendo una publicación en el foro sobre leyendas locales de Virginia cuando apareció el puente del hombre conejo. La mayoría de la gente regurgitaba los mismos viejos cuentos sobre convictos fugitivos y conejos sobrenaturales. Pero una persona publicó algo que me heló la sangre. Encontraron otro cadáver este año. Devorado. No había sucedido en cinco, tal vez seis años. El hombre conejo debe haber desaparecido. El escalofrío recorrió mi columna. El hombre conejo debe haber desaparecido. Podía escuchar el repugnante crujido de esa cosa que se comía al conejo. Otro cadáver. Devorado. Es ahora tu problema. Me tomó un tiempo aceptar lo sucedido. Pasé la mayor parte de este año conduciendo hasta Clifton y caminando por el túnel durante el día. Quiero conocer cada centímetro de ese camino antes de octubre. Nadie va a morir este año. Ni el siguiente. Ni ninguno mientras yo viva. Ya compré un traje de conejo y un hacha. No estoy seguro de dónde conseguir conejos. Pero todavía tengo tiempo. Oscuros. Antes de terminar, quiero recordarles que ya pueden apoyar al canal uniéndose como miembros de la oscuridad. Si lo hacen, recibirán grandes beneficios, como adelantos de monstruos del bestiario o videos exclusivos cada mes y muchas, muchas cosas más. Solo deben dar clic en el botón de unirse y verán toda la información. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, déjame un buen like y compártelo, por favor. Espero que estén disfrutando de su octubre aquí, en Herdunkelheit, Terror en la Oscuridad. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, Oscuros. ¡Suscríbete al canal!